La violencia no es normal, cuéntanos. No, la violencia no es normal. La violencia hay que saberla, identificarla. Inclusive hay violentómetros que nos dicen qué tipo de violencia y el nivel de riesgo que nos encontramos. Desde un chantaje, una manipulación, hasta una amenaza con un arma de fuego que te va indicando que es un riesgo alto. Ante esto, llama 911 y di que eres Código Violeta. Código Violeta. ¿Tu nombre y tu cargo? Concepción Lomeli Delgado, directora general de Prevención del Delito y la secretaria de Seguridad. ¿La violencia, podemos terminar con ella o es un asunto de qué? Tenemos que terminar con ella. Es un asunto de, yo digo, de educación y de toma de conciencia y de recursos que dé también las autoridades para hacer esta educación, para llevarla, yo digo, a los maestros, que son los educadores, a los padres de familia, que son también los educadores básicos y sobre todo a los mismos niños. Que los niños que ya están en secundaria, en primaria, que ya son más grandecitos, a veces ejercen violencia con el niño pequeño. Entonces, enseñarlos a todos. Sería la sociedad general. ¿Tu nombre y tu cargo? Esther Rodríguez, yo soy jubilada, trabajé 30 años en la Secretaría de Educación, Psicopedagogía, y trabajé 36 años en la Universidad de Guadalajara y en el ITESO también di clase durante dos años. Yadira, ¿por qué sigue la violencia? Bueno, creo que es un tema que ya se tiene de mucho tiempo. Actualmente apenas se está dando más voz a esta situación. Como lo hablábamos, antes se normalizaba y no se hablaba tanto. Ahora vemos números exagerados porque las personas se están animando a hablar, se están animando a denunciar. Entonces, es una situación que ya tenemos de mucho tiempo que hay que intentar trabajar desde la prevención, no solamente desde la intervención, para que pueda disminuir. Entonces, sí considero que es una situación importante por todas las consecuencias que esto también llega a generar y pues que se animen también a pedir ayuda, que no les dé vergüenza, que no les dé miedo, que pidan ayuda, que tengan esas redes de apoyo, ya sea familiares, ya sea con especialistas, para romper con estos ciclos de violencia y para poder formar personas como los que vienen atrás, que son los hijos, de una manera distinta. ¿Tu nombre y tu cargo? Mi nombre es Yadira Medina, soy trabajadora de la Universidad de Guadalajara del CUCS con una especialidad en terapia familiar sistémica. Carol, has vivido violencia tú. Así es. ¿Qué es lo que nos puedes decir? Lo que les puedo decir es que es el momento de hacer justamente esos cambios que vienen desde ti, desde tu interior y que te atrevas a dar el siguiente paso y ese siguiente paso es conocerte, saber poner límites y saber enseñar a los que vienen detrás de nosotros, como bien lo comentaban. Y sobre todo, ¿qué ejemplo le estamos dejando a nuestros hijos? El ejemplo de defendernos, de saber poner esas barreras para no seguir alimentando esta cadena de violencia, porque creo que hoy en día, más que la pandemia de COVID, estamos viviendo una pandemia de violencia. Y aquí salimos perdiendo todos. ¿Tu nombre y...? Yo soy Carlos Gonzaga, soy licenciada en Mercadotecnia y he vivido de cerca y en carne propia la violencia familiar.